Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, una previa del Gran Premio de Países Bajos 2024 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, para el próximo domingo 25 de agosto, o sea, el próximo fin de semana, se va a disputar el Gran Premio de Países Bajos, la decimoquinta competencia y además la primera de la segunda mitad de esta temporada 2024 Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, se hará donde siempre ha sido, precisamente en el circuito de Sandborg, precisamente en Holanda, no solamente se conoce como Gran Premio Países Bajos, también se conoce como Gran Premio de Holanda y bueno, de hecho este circuito tiene como longitud 4.259 kilómetros y tiene 14 curvas, precisamente y bueno. Y además para esta competencia vuelvo a apostar por el actual tricampeo mundial en el Andes Max Verstappen, que correrá como local acá, así que espero que gane su carrera de local y pueda escaparse mucho más del campeonato mundial para que obtenga su cuarto título e iguale a otras leyendas como Alain Proso Sebastián Betel, así que le sé mucha suerte a Verstappen para que siga, para que intente escaparse en el mundial y bueno. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.